Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Hola a todos y todas. Bienvenidos a la actualización de Noticias a esta hora. Comenzaron las indagatorias por tema patentes. Se suspendió la audiencia por razones técnicas, dijo la secretaria general, doctora Macarena Rubio. Por un lado la intendencia con la defensa del doctor Jorge Reyes. Hoy la justicia dio un paso muy importante. Entonces hoy formalmente lo que se plantea es el siguiente, bueno. Por el otro, los denunciantes con la defensa del doctor Camilo Silvera. La causa está en presumario. Todo se está investigando. La intendencia son personas que presuntamente podrían tener un poco de edad. No, tiene que estar la cooperativa, dar un informe más o menos detallado ahí. Representantes de la curtiembre cooperativa El Águila concurrieron a la Junta Departamental. Estamos muy agradecidos a la Junta Departamental, a todos los ediles que nos estuvieron escuchando y haciendo algunas preguntas en concreto. Había para hacer un libro sobre el tema de la cooperativa. Pero tengo un desgaste mental de estos días que yo pido disculpas porque a veces uno con el cansancio no se manifiesta bien. Y la comisión directiva del Centro Jacobo Civil presentó en rueda de prensa un evento benéfico a realizarse en los próximos días. 20 civiles y 140 efectivos del Batallón de Ingenieros Número 2 presentaron juramento al pabellón nacional en el marco del natalicio del prócer José Artigas. Los que se levantaron temprano lo vivieron un poquito más tarde también. También, literalmente una verdadera heladera en el día de hoy, gracias a las imágenes proporcionadas por el amigo José Andrés Arocena. Se registró la primera gran helada en Florida, como verán en imágenes. En el día que ingresa oficialmente el invierno, más precisamente a las 19.34, donde se produce el solsticio de cáncer, se registró en Florida la helada más grande en lo que va del año. Y la cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. Vamos a la cotización de la moneda. El dólar 30,10, 31,20. El dólar Ebrou 30,35, 30,87. El euro 33,35, 35,80. El peso argentino 1,45, 2,45. El real 8,950. Compra y venta respectivamente. Bueno, hablamos del tiempo. Hoy lunes, la mínima fue de 3 grados, bueno, 4 figuras en la pantalla. No, menos 2 dice por ahí. Menos 2 grados centígrados, 12 grados centígrados la máxima, nuboso, periodos de cubiertos, bajas sensaciones térmicas. Para mañana, martes 21, 2 grados, menos 2 grados centígrados, máxima de 14, cubierto a nuboso y algo nuboso, nieblas y neblinas, heladas, bajas sensaciones térmicas. Para el próximo miércoles, 4 grados la mínima, 16, la máxima, algo nuboso y claro, periodos de nuboso, neblinas y nieblas matinales. Y para el próximo jueves, la tendencia es de nuboso, periodos de cubierto, nieblas y neblinas. Bueno, así llegamos al final, a extremar las medidas de seguridad, más que nada por el tema de las bajas sensaciones térmicas, pero sobre todo las neblinas. Atención a la gente que viaja con este tema y obviamente las bajas temperaturas, las heladas, que ocasionan a veces alguno que otro accidente por el tema del piso resbaladizo. Hasta aquí la actualización de noticias, nos encontramos en cualquier momento. A no tener miedo de soñar cosas grandes. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. ¡Gracias! ¡Gracias!